¿Podrían los cocodrilos ser la salvación en The Last of Us? Antes de que te imagines algo muy chungo con zombies y cocodrilos, te gustará saber que la respuesta es mucho más científica de lo que parece, y la clave está en las defensinas. Las defensinas son unas proteínas que, como su nombre indica, defienden a animales y plantas de las infecciones. Pues un grupo de investigadores ha descubierto que la beta-defensina 13 del cocodrilo de agua salada parece actuar de forma selectiva contra los hongos. Y lo que es más importante, solo funciona a pH ácido, característico de las zonas con infecciones fúngicas activas. Gracias a esto se minimiza el daño en el resto del cuerpo. Al ser estructuralmente muy similar a la beta-defensina 2 humana, los investigadores creen que podrían sintetizar nuevas defensinas que solo se activasen en pH ácido. Esto ayudaría a combatir las infecciones por hongos con menos efectos secundarios que los medicamentos actuales. Y ahora ya tienes la respuesta a la pregunta.